Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos cuenta la vuelta de los 72 discípulos de su obra misionera. Es un momento eufórico. Hasta los demonios se los someten en tu nombre. Jesús les escucha, les anima y se deja contagiar por su optimismo. Lleno de alegría del Espíritu Santo exclamó, te doy gracias Padre. Y alaba a Dios porque revela estas cosas a los sencillos de corazón y no a los que se creen sabios. Habla también de su íntima unión con el Padre, que es la raíz de su misión y de su alegría. Y entona la bienaventuranza de sus seguidores. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. También hay momentos de satisfacción y éxitos en nuestra vida de testimonio cristiano. Como aquellos discípulos, sería bueno que tuviéramos a alguien con quien poder compartir nuestros interrogantes y dificultades. Y también nuestras alegrías. Que sepamos rezar nuestra experiencia, tanto si es buena como mala. Que la convirtamos en alabanza y en súplica ante Dios. Que sepamos dar gracias a Dios porque sigue moviendo los corazones de muchos e iluminando a los de corazones sencillo y triunfando de los poderes del mal y abriendo las puertas de su reino a muchas personas. También personalmente podemos sentirnos satisfechos. Lo que han visto nuestros ojos, la riqueza de la fe, de la verdad, de la salvación que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, es una suerte que no todos tienen. Podremos estar contentos, como les dijo Jesús a los suyos, de que nuestros nombres estarán inscritos en el cielo. Es legítima y profunda la alegría que sentimos por la fe que Dios nos ha concedido y por haber sido llamados a colaborar por el bien de los demás. Que así sea.